Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC presenta Más herramientas para combatir el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud anunció el miércoles el comienzo de grandes ensayos de tres posibles tratamientos, que serán probados en pacientes de más de 600 hospitales repartidos por medio centenar de países. Hoy nos complace anunciar la siguiente fase del ensayo solidario llamado Solidarity Plus, que probará tres medicamentos, Artesunato, un tratamiento para la malaria grave, Imatinib, un medicamento para algunos tipos de cáncer, e Infliximab, un tratamiento para trastornos del sistema inmunológico, como la enfermedad de Crohn. Según la OMS, estos medicamentos fueron elegidos por un panel independiente de expertos y fueron abandonados por sus fabricantes. Actualmente están siendo distribuidos entre los hospitales implicados. Las mujeres y los mapuches van primero en el constituyente chileno, pero el uso de las tecnologías de la información también será determinante para escuchar a todos los sectores de la población. ConstituBot es un inédito chat inteligente que, impulsado por las universidades de Chile y Católica, busca conectar y generar instancias de participación ciudadana durante el proceso constituyente que vive Chile. La herramienta nació tras los hallazgos que detectó Tenemos que hablar de Chile, una plataforma que lideran ambas casas de estudios y que en 2020 celebró más de 4.000 horas de videollamadas en las que participaron más de 100.000 ciudadanos de los 346 comunas de la nación austral y que sirvieron para sistematizar el novedoso chat. En la presentación de ConstituBot, realizada esta semana de forma virtual, la subdirectora de Tenemos que hablar de Chile, Valentina Rosas, resaltó que en las charlas los ciudadanos entregaron su tiempo para contar sus anhelos, sus sueños y sus dolores. Esto no es solo información, sino que las personas también pueden responder a consultas que estaremos haciendo periódicamente y cuyo resultado, al igual que el año pasado, también estaremos enviando periódicamente a los constituyentes ya líderes políticos y sociales en general. La subdirectora explicó que en las conversaciones identificaron la necesidad de conectar y generar instancias de participación ciudadana con las herramientas que las personas conocen. Por lo que ConstituBot funcionará mediante la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp para resolver dudas y aportar ideas al proceso constituyente. Por su parte, la coordinadora de participación ciudadana de Tenemos que hablar de Chile, María José Linkovil, detalló que el chat tiene distintos ámbitos de acción y el usuario podrá explorar 10 grandes temas, desde qué es una constitución y los diferentes textos fundamentales en el mundo, hasta enterarse en qué está el proceso constituyente chileno. En julio pasado arrancó la Convención Constitucional Chilera que integran 155 ciudadanos elegidos por votación popular a través de un sistema de paridad de género y con escaños reservados para los pueblos originarios. La asamblea tendrá un plazo de nueve a doce meses para discutir y presentar un proyecto de nueva constitución para Chile. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua. Y bueno, a lo largo de esta pandemia, los museos han tenido que enfrentar repetidos cierres. Ante la baja del turismo, algunas instituciones han optado por sacar pinturas a la vía pública para atraer visitantes. Esta es la nota. El Reino Unido expone sus mejores obras al aire libre, desde Bangkok hasta Bellini. Veinte réplicas de las exposiciones más populares de la National Gallery se han instalado en Trafalgar Square. La iniciativa forma parte de un plan para atraer a los visitantes de vuelta al centro de Londres después del confinamiento. La idea ha surgido de la experiencia de la COVID-19, del encierro, la idea de llevar realmente las colecciones que estaban dentro hacia afuera, a Trafalgar Square. Creo que la National Gallery, obviamente, durante casi 200 años ha formado parte de esa historia de Trafalgar Square. Pero creo que lo que realmente queremos hacer es generar una mayor interacción entre nosotros y la gente que pasea por esta parte tan popular de Londres. Además de atraer a los visitantes a la capital británica, los organizadores esperan que la exposición al aire libre ayude al público a conectar con las pinturas que se esconden tras la gran fachada del museo. La exposición pop-up va acompañada del Sketch on the Square, un programa de actividades artísticas diarias al aire libre. Es muy fácil pasar por este lugar, solo venir y hacer fotos, pero creo que hay que detenerse y disfrutar. Solo hay que darle una oportunidad. No sé, hace muy buen tiempo fuera, así que nunca sabes lo que va a acabar saliendo de este papel. Hasta aquí la información, ciencia, tecnología y cultura, aquí y en NoticiasNSC.com. Yo soy Omar García, nos vemos la siguiente semana. Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC presentó